¡Suscríbete al canal! Loving and living Lord God Lead us from the darkness to the light from the unreal to the real and above all from the fear of death to the knowledge of immortality y sobre todo desde el desconocimiento de la muerte y el miedo a la muerte al conocimiento de la eternidad y la inmortalidad Buenos días hermanos y hermanas Es un día maravilloso Es un fantástico tiempo para estar en la tierra Porque aquellos del cielo están muy cerca de nosotros Y estamos viviendo en los tiempos que se les puede llamar la segunda revolución copernicana Porque todo lo que vemos, todas las guerras, el odio, la avaricia que vemos actualmente en el mundo Y por supuesto que están escritos en todas las escrituras Y el Espíritu nos dice que justamente en estos tiempos donde la gente se desespera, pierde la fe Y el Espíritu nos dice que la gente se desespera, que la gente se desespera, que la gente se desespera Podemos esperar grandes manifestaciones desde el Espíritu, desde el cielo mismo El cielo quiere que sepamos Que no habrá ninguna tercera guerra mundial Y aunque estemos en este bello lugar Hay 57 guerras en marcha ahora mismo en el mundo Bellos niños muriendo y otros niños matando a otros niños Pero este no es el plan de Dios El plan de Dios es que haya paz, júbilo, alegría en esta tierra y en cada alma Cuando vinimos a la tierra, vinimos con una misión divina Y vuestro alma no ha olvidado esa misión Y de ahí que estén aquí, de ahí que hay algo en su alma que les ha removido Hay algo en su interior, en el interior de cada uno de ustedes Que hace que tengan quietud por saber qué ocurre Y para darnos cuenta, recordar que no somos el cuerpo, no somos la mente Sino somos Satchitananda Satchitananda Y que nos estamos preparando para volver a casa Verán, hemos dejado el mundo celestial Con un propósito divino Y elegimos la condición en la que veníamos El lugar, la raza, el credo Y ahora estamos llegando al punto donde completaremos nuestra esperanza Luego el Espíritu nos está dando señales muy claras El Espíritu viene de muchísimas maneras distintas Nunca estamos solos Cuando vinimos a la tierra, venimos con un grupo de espíritus guías Y estos guías están alrededor nuestro siempre y trabajan con nuestro campo abuico Podemos llamarlos, como se menciona en las escrituras Como la protección de Aaron, la cosa metálica Y eso quiere decir que tenemos que aprender a trabajar con nuestros centros energéticos Con nuestros chakras Y es algo que nos viene naturalmente trabajando la respiración, el pranayama A través de la focalización Y desde luego diferentes técnicas hay para desarrollar Pero desde luego no a través de las drogas No a través de la marihuana ni la ayahuasca Porque a la larga lo que hacen es debilitar el campo abuico de uno Y eso hace que se nos dificulte reconocer un mundo y el otro Ahora, estamos aquí en la tierra con un número concreto de aliento Y un cierto número de pasos ¿Cuántos de ustedes saben a dónde van a ir después de morir? ¿Han sido invitados a ir al cielo? ¿Y si fueran invitados, quién les ha invitado a ir? ¿Y cómo vais a llegar? Gracias a Dios hay medicinas Donde uno puede evitar todo el sufrimiento físico Y ser consciente a la vez de todo el viaje de vuelta a casa Yo siempre que puedo le hablo a la gente sobre cómo morir conscientemente Mi amado marido, el padre John, fue un ejemplo de una muerte consciente Fíjense, estábamos en el ashram de Sivananda Sivananda preparando su propio cumpleaños Y el padre John dijo, estoy un poco cansado Dio un pequeño paseo Se sentó Y eso es todo lo que hizo Tomó cuatro alientos, como acabo de escribir En un minuto Y de repente se convirtió en un completo Iluminado, una luz, una fuente de luz Por supuesto no tenía miedo a la muerte Y sabía cómo morir conscientemente No tenía agendas ocultas Había completado su misión De manera que acercó a diferentes credos De todos los caminos de la vida Al diálogo Haciendo programas mundiales Para ayudar a la gente en congresos A conocer la verdad Y podéis preguntarme cómo me sentí yo Por supuesto yo conozco el espíritu Y literalmente le veo todos los días muchas veces Hablo con él Y para mí está tan vivo Que a veces hasta voy al teléfono Para llamarlo Te lo digo muy en serio Y mi maestro Yogi Swamiji decía Mi misión es Que la misión de Marilyn Era ayudar a la gente A entender, a comprender Y a hacer el paso Verán, todos nacemos con los tres dones No talentos De la clarividencia Clareaudiencia Y clarecencia Pero mucha gente se les olvida Pero mucha gente se les olvida Estos dones Luego estos dones No hay que mirarlos como una especie de superpoder Realmente es un don Un talento natural A nuestra condición humana Y el miedo que tiene la gente a la muerte Realmente es porque no saben de la muerte El espíritu me dice que comunique a la gente Me ha dicho que comunique a la gente Que hay cinco etapas Vida Muerte Juicio Cielo o infierno Y donde queremos estar Y saben ustedes que se pueden entrenar Para llegar a los cielos más altos Jesús nos dice En la casa de mi padre Hay muchas mansiones Y ahí se refiere a los siete planos de conciencia Y el espíritu nos dice Que hay siete planos superiores Y siete planos inferiores Y en el judaísmo En el cabalá Hablamos de los gehenims Y los genedims Y los cielos y los hielos En el judaísmo Hablamos también de los cielos Y de los infiernos El papa Juan Pablo II Dice Y yo tengo el escrito Que el padre John Tiene de la vaticana Y yo tengo O sea, el escrito De su puño y letra Para mi marido Y en ese escrito dice El cielo y el infierno No son lugares Sino estados de conciencia Luego podemos aprender A ir a los cielos más altos Verán, mi trabajo como psiquiatra Me ha llevado por todos los lugares del mundo Y he visto tanta gente Adicta a drogas, al alcohol Y no es que sean malos Son gente que está buscando Un sentido a la vida Y la verdad es que es tan sencillo Es aprender a identificar las señales Igual que tenemos señales externas En las calles Pues tenemos señales internas Igual que tenemos experiencias externas También las tenemos internas Esta tarde compartiré En el taller Algunas de estas técnicas Pero aquí el asunto A tratar es que Cada uno de nosotros Tiene una misión Y si no hubieran Y de hecho Si no tuviéramos Esas señales Si no las hubiéramos reconocido Ni siquiera estaríamos En un lugar como este Nadie os puede dar el talento Ni nadie os lo puede quitar Y ningún cristal Puesto en la garganta O en el pecho Os va a volver psíquicos Por supuesto que hay una energía En los cristales Pero realmente no necesitas Tener un cristal sobre este chakra O el otro Para ser un sanador El padre John siempre decía Jesús Christ Did not walk around With a bag of crystals Jesucristo Jamás estuvo Andando con una bolsa De cristales encima El cristal es vuestra mano Vuestra mano es la que despertará Vuestros poderes Así que os quiero contar Un poquito De lo que ocurre En el otro mundo Tarda tres semanas El proceso De que el alma Se separe del cuerpo Empezando por los pies Hasta llegar a la coronilla Y cuando llega a la altura Del chakra garganta En dos o tres días Marchará Pero una vez que partimos Cuando salimos Del cuerpo físico Si hemos tenido Agendas secretas Un marido aquí Y un novio allá No es ninguna broma No es ninguna broma Como medium He visto muchos espíritus Que no pueden ascender Todo lo rápido que quisieran Porque tienen cosas Que solucionar en la tierra Así que cuando nos toca marchar Lo que queremos ir Aquí estoy Señor Y ha hecho todo lo mejor Que he podido Y mientras miro alrededor Yo veo mucha gente aquí Con muchos secretos Y quiero deciros Que esta noche Cuando vayáis a casa Deshaceros de cualquier secreto Si tenéis un marido Y un marido Si tenéis un marido Y un novio Esta noche Quitaros uno de en medio Y que sea el novio No, but That's very true Que es muy verdad Porque cuando estás muriendo Y estás mirando alrededor Y estás pensando Dios mío Espero que no encuentren Aquella carta de amor Y eso bloquea Digamos El ascenso del espíritu Y eso es lo que llamamos El cielo Eso es las almas bajas Es porque esas almas Caminan por los mundos Más bajos Y es como si anduvieran A través de la niebla Y de ahí que es importante Orar por los muertos No para los muertos Y enviarlos a la luz La buena noticia es que Algún día Toda alma Encontrara el camino a la luz Pero he visto almas Que pueden vagar Y están perdidas Por miles de años Porque si matamos Si odiamos Si mentimos Tenemos que encararnos Con todas esas gentes Antes de poder ir A un sitio de descanso De ahí que tanta gente Pasa por depresión Enfermedades psicosomáticas Miedo a dormir Miedo a estar solo Hay gente que llega a casa Y lo primero que tiene que poner La radio A toda leche Pero Dios nos perdona En cuanto En el instante Que nos perdonamos A nosotros Y tenemos que recordar Que tenemos Esta bella oportunidad Y no queremos perderla Y no queremos perderla Porque después de esta vida En el mundo espiritual Iremos al plano más alto Al que hemos podido llegar Estaremos ahí un tiempo Y luego pasaremos a otro plano Y quizás algunos aprendan A ser espíritus guía Y esos espíritus guía Nos vienen de tantas maneras distintas Por ejemplo Por ejemplo Entrais a una tienda Y de repente Oís una canción sonando Puede ser la canción Favorita de alguien difunto Y esa es una señal El espíritu nos quiere recordar Que no están en la tumba Porque de hecho Lo que nos dice Es cuando vamos a visitar Un cementerio Vienen estos guías Y están con nosotros El difunto El difunto viene a visitarnos O sea Coincide con nosotros ahí Nos visitan un rato Por cada fiesta Yo le pongo una celebración Y yo le pongo Una celebración Le pongo Un obsequio Un regalo Al padre John Le compro una tarjeta Un pequeño regalo Una flor Y le hablo En casa Le hablo Como si estuviera vivo Porque es que Realmente está vivo Ahora que llegamos A la Navidad O para los judíos La Hanukkah O para los judíos La Hanukkah Otras tradiciones Hay mucha gente Que siente una tristeza Pero nuestros seres queridos En el cielo No quieren que estemos tristes Quieren que estemos contentos Y que nos acordemos de ellos También nos recuerdan Que el velo Entre este mundo Y el Masayo Es muy muy fino De hecho Ahora mismo Estamos en un nivel De conciencia tan alto De ahí que aquellos del espíritu Pueden contactar Venir tan cerca Acercarse tanto a nosotros A veces se pueden oír Como llamadas Footsteps O pasos Bells ringing Campanillas Ver una cara en el espejo O sentir una caricia A veces mirarías al espejo Y ves otra cara Y en ese momento Y si pasa eso Decir bienvenido Espíritu En mi casa Entran y salen corriendo Porque pueden oír los pasos Y me dicen Marilyn Hay alguien aquí Y decirles bienvenido Y lo que hacen Es salir corriendo Por la puerta Mi teléfono suena A veces No hay nadie Las luces Se encienden Y apagan Y vienen de tantas maneras Hay una La Sistra Leona Una monja católica Había con nosotros Ayer fue su cumpleaños El 87 Y cuando ella vio A sus hermanos Y hermanas En el mundo espiritual Comprendió el sentido De su religión Y quiero que todos ustedes No pierdan el miedo A la muerte Quiero que penséis Y que os creéis Que vuestros seres Queridos difuntos Están bien vivos Simplemente viven En otro lugar Y de hecho No tenéis que esperar Hasta morir Para poder sentirlos Verlos Escucharlos Verán Como estos dones Son naturales Los pueden despertar Y cuando despierten Se darán cuenta De que siempre Les ha acompañado Pero la mayoría De la gente No escucha Las señales La mayoría De la gente Quieren hacerlo A su manera Tenemos que aprender Que no es nuestra manera O señor Sino la tuya A veces viene gente Y me dice Marilyn He conocido Y creo que he conocido Mi alma Gemela O complementaria Y le pregunto Entonces ¿Por qué está allí? They said to me I want you to tell me If it's my soulmate Vengo a que me lo confirmes So I say Tell me what's happening Pues cuéntame Lo que está pasando Y la mujer Me diría Por ejemplo You know I spent the night With him Pues que pasé La noche con él Y dijo Que me llamaría And it's three weeks And I'm still waiting Han pasado Tres semanas Y no me llama Y dice ¿Y tú qué has hecho Entonces? She says I called him Pues le llamé yo ¿Y qué te dijo? He said I'm busy I'll call you back Y me dijo Estoy ocupada Luego te llamo They turn to me And they say Is that my soulmate? Y me dicen ¿Es mi alma gemela? I said You don't have to go To a medium To tell you Run and run fast No necesitas Una medium Para darte cuenta Deberías salir corriendo Vaya No, but that's the truth Pero es que es la verdad La gente no sigue La gente no sigue Las señales It's like If you get red light After red light After red light When you're driving You have to stop Por ejemplo Si fueras conduciendo El semáforo rojo En semáforo rojo Tienes que ir parando By the way When we know A soulmate Por cierto Cuando conocemos A nuestra alma complementaria No hay enfado No hay celos No hay envidia Conocemos a muchas almas gemelas Almas gemelas Serían gente Con la que tenemos Una relación De otras vidas Aún por complementar Pero muchas veces La gente Parte buenas relaciones Porque creen Que deben huir Cuando conocemos A gente Hay una energía Que se está despertando Y es para completar Algo Igual que cuando vienen aquí Para recibir coraje Y ánimos ¿No? Motivación Para continuar Con su propio conocimiento Quiero hacer un inciso Y comentaros algo Una de las siete agencias Con las que trabajo Que son voluntarios Y debo decirles Que las siete agencias Están muy involucradas Con la comunidad cristiana Y independientemente De la religión De los niños Porque no sabemos Realmente Hay grupos musulmanes Hay grupos musulmanes También que les pedimos A veces ayuda Con los niños Y les da Absolutamente Y los judíos En un caso concreto Una agencia En concreto Una mujer mayor Muy rica Muy rica Blanca en un área De negros Y tiene una especie De palacio En la zona Más que una mansión Y dijo Dios vino Y me dijo No necesitas una mansión Quiero que ayudes A los niños Y que le dio Instrucciones Para hacer lo siguiente Dejarme volver Y decirles Que muchas personas Jóvenes que son violadas No saben Qué hacer con los bebés Así que muchas veces Los abandonan Las calles De noche Deseando que Alguien se los lleva O que un coche Los atropelle Esto es con lo que trabajo Nosotros recogemos Esos niños Y esta mujer Dijo Que Dios le dio La siguiente Que donara su casa A estos niños Y la cuestión Era Qué niños Así que fuera Puso Una especie De armario Que podías abrir Y Dios es mi testigo La gente La gente Que no puede cuidar De sus bebés Los traen Y los ponen En ese armario Y entonces Varias veces A lo largo De la noche Abrimos el armario Para recoger Cuán niño Hay Y esos bebés Son cuidados Y amados Una en concreto Tenía más de 275 bebés Algunos adoptados Son muy difíciles De adoptar Porque no sabemos Quiénes son Así que tienen que ser Niños del Estado Y con el tiempo Se puede conseguir Adoptar Algunos Y ahora Ese fenómeno Del cajón Se llama El fenómeno Dropbox El fenómeno Dropbox Y ahora en Corea Del Sur También lo están Implementando Y en una parte Lejana Del oeste De Canadá Lo están Empezando A implementar También Comparto esto Con vosotros Porque no debemos Sentir lástima Por estos niños Es su misión Despertarme A mí Despertarles A ustedes Para que reconozcamos Que somos más que un cuerpo Y una mente Y sino que somos Una maravillosa alma Sé que mi tiempo Es limitado Y me gustaría Dar algunos mensajes Quiero deciros Que os pido Por favor Que estas Navidades Que localicéis Encontréis un niño Que esté abandonado O alguien mayor Que está muriendo solo Y visitarlos Y para aquellos Que les sobra algún euro Los podéis dejar ahí Para mis niños Ellos no nos han pedido nada Solo nos piden Que les respetemos Y que los conozcamos Si han tenido el privilegio De conocer niños Con síndrome Down Hay un movimiento Muy fuerte ahora Sobre los adultos Down De hecho hay un grupo De gente Down Que dicen Tenemos el derecho A vivir No nos abortéis It's a very big movement Among the Down community And the families Of the Down community Es un movimiento Muy fuerte Entre la comunidad Down Y sus familiares Hay cosas maravillosas Ocurriendo En el cielo Y aquí en la tierra El Espíritu dice Que sigamos mirando Y que estemos A la expectativa De grandes manifestaciones Mirad a la tierra Y también podrán observar Muchas manifestaciones Tipo los círculos De cerebro Esperad que haya visitaciones De la Virgen María La Madre Divina La manifestación De la Madre Divina Porque ella está muy cerca De la tierra ahora Y viene de diferentes maneras Y podemos pensar En las manifestaciones Considerarlas como El segundo Pentecostés Así que cada uno Lo escuchará En su propio idioma Cultura Lenguaje Yo no sé de ustedes Pero yo soy muy positiva Con lo que está ocurriendo En la tierra Os puedo garantizar Que habrá Un completo cambio En el mundo occidental Habrá movimientos Agitaciones fuertes En los gobiernos Habrá movimientos Y la situación financiera Cambiará Y de hecho se hablará Muy mucho De un cambio En la moneda En la manera De hacer comercio La forma Pero después de todo esto Dice el Espíritu La noticia es buena El gran maestro Shivananda Decía Relajaos y sed felices El gran avatar Baba Satchasai Baba También decía Sed felices ¿Por qué preocuparse? Los guías espirituales También dicen lo mismo Estamos con vosotros No estáis solos Sabed que el ayer Pero es historia Tomorrow is mystery Mañana es misterio Pero este es el día Que ha hecho el Señor Pero seamos felices Y en júbilo Y sepamos que hay cielo Y que un gran esfuerzo Y un buen trabajo Nos llevará a un alto nivel Y jamás seremos peligros No tendrán que ir A través de una tiniebla Y si has hecho alguna cosa De la que no estás orgullosa O orgulloso Pues perdónatelo primero Voy a elegir a unos cuantos Para darles un mensaje También deciros Que el lunes me vuelvo a casa Y Dios quiera Que nos volvamos a ver En Marbella O donde nos vayamos a ver Y una cosa segura Todos nos reencontraremos En el otro mundo Nos reconoceremos Tendremos cuerpos espirituales Y ahí funcionamos Con el pensamiento That's why in yoga We know De ahí que en el yoga Sabemos Que cuanto más sabemos Concentrarnos The more we could do In the heaven world Más podemos hacer En el mundo celestial Después Así que cuando venga Me acerque a ustedes Os voy a pedir Te pediré permiso Para hablar contigo Y me dirás Sí o no Rápido Que sepáis Que el espíritu No va a revelar Vuestros secretos Más oscuros Nadie lo va a comprometer Pero el espíritu Contará cosas De manera que lo podáis Comprender Que saben todo Sobre ustedes También hay que ser prácticos Me encantaría daros A todos un mensaje Pero como no hay tiempo Pues no puedo Así que cuando llegue a veros No es porque tengas Mejor aura Así que simplemente Los guías Me van indicando A quién priorizo Lo que sí podéis hacer Es cada uno Invitar a sus espíritus guía Tomar un aliento O sea Una respiración Profunda Yo también Tomaré una respiración Profunda Y entonces A partir de ahí Vosotros pasáis Digamos al fondo Y aparecen los guías Una inspiración profunda Es un privilegio Es un privilegio Y un honor Estar entre los dos mundos Y traerles mensajes De vuestros seres queridos De vuestros seres queridos Vuestros amigos Hago esto con mucho amor En mi corazón Y espero que el mensaje Tenga sentido para ustedes Si no queréis el mensaje Decirme no gracias Está bien Están listos Puedo hablar contigo Como quiera que estoy En tu vibración Hay una señora detrás tuya Quiero decirte que es tu abuela Y está hablando de tu padre Que tu padre tuvo una vida muy difícil Y que no pudo hacer todo lo que hubiera querido hacer Tu abuela dice Te quiero mucho Que cuando eras niña Sufriste mucho Pero vengo a decirte Que tu tiempo de sufrimiento Se acaba Porque vas a ser bendecida De una manera muy especial Por hablar contigo Hay un hombre contigo Y quiero hablar de padre Porque dice Esa es mi hija Quiero que sepas Que tal y como has vivido hasta ahora Es muy diferente a lo que te espera ¿Puedo hablar contigo? Sí Hay muchas almas a tu alrededor Y el Espíritu te dice Que te animes a hacer el cambio Ese que quieres hacer Desde hace mucho tiempo ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Hay espíritu de un niño A tu alrededor ¿Comprendes que hay un espíritu De un niño A tu alrededor? De la familia de tu madre Que hay mucho En la familia materna Que no se te fue contado Quiero hablar por aquí ¿Puedo hablar contigo? Más fácil de andar ¿Puedo hablar contigo? Sí ¿Quieres que estoy en tu vibración? Has estado llorando mucho Y el Espíritu dice Que te vas a encontrar mucho mejor ¿Puedo decirte que hay un niño aquí? ¿Tiene sentido para ti? Yo oigo Mamá, mamá I love you Mamá No pude quedarme más tiempo Que sepas que te quiero mucho Que me hacías grandes tortillas Y te quiero con todo mi corazón Y lo oigo decir Estoy contigo Y las cosas irán mejor Y que sepas que vas a tener manifestaciones ¿Puedo hablar contigo? Sí o no Hay un hombre aquí Pone sus manos sobre tus hombros Y dice Fuiste el amor de mi vida Solo te quise a ti No estoy en la tumba Estoy contigo Fuiste una gran compañera Y te voy a esperar Pero no puedes venir ahora Hay mucho que tienes que hacer Mamá está contigo Y hay un hermano ¿Puedo hablar contigo? Sí Hay muchas preguntas sobre tu cabeza Y el Espíritu dice Que quiere reorganizar toda tu vida Jamás hubieras pensado en un tiempo Venir a un evento como este Pero tu vida ha cambiado radicalmente No hace poco Pero que sepas que tienes un don Para la sanación espiritual Que no tengas miedo de utilizarlo Te veo con una mochila en la espalda Y el Espíritu te dice Que van a surgir oportunidades Para viajar a Tierra lejana ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una mujer aquí Y oigo Hola hermana Viene como una hermana También quiero hablar de tu madre Y también hay un niño aquí sentado ¿Puedo hablar contigo? 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 We're all here together Estamos aquí todos juntos You took such good care of me Me cuidaste también Remember you used to give me the juice ¿Te acuerdas cuando me daban los zumos? But I couldn't stay longer Pero no pude estar más tiempo But I am at peace now Y estoy en paz ahora And I want you to know That I will visit you Y quiero que sepas que te visitaré No tengas miedo Because you have done the very best you could have done Y porque lo has hecho lo mejor ¿Puedo hablar contigo? No crucéis brazos y piernas ¿Sí? Como que quiera que estoy en tu vibración Has pasado un tiempo pensando Que no estarías mucho en la tierra Que tienes una vida terrenal larga Y que tienes mucho por hacer Hay un señor sentado allí mismo Que tenía mucha presión cuando vivía en la tierra Mucha presión en la cabeza Pero que ahora está bien Y te dice Queda mucho para que vengas a verme Y que le encantaban las sardinas Ya, ya, ya Pero él dice En el mundo espiritual No hay sardinas espirituales ¿Puedo hablar contigo? Hay una bellísima luz alrededor tuya Pasaste por un gran tumulto en tu vida Una agitación Alguien en el que confiabas te traició Se hizo mucho daño Y dice que esa persona no era para ti Pero que no es tu destino estar sola Por muchos años de tu vida has tenido un secreto Y quiero decirte que el alma está en paz en el cielo ¿Tiene sentido? Sí, porque la Virgen María aceptó esa alma Porque la Virgen María aceptó esa alma Hay una gran fuerza a tu alrededor Tienes un guía indio muy fuerte Y quiere que sepas que estás protegido Hubo casi unos accidentes Un accidente muy serio Pero estás siempre protegida Siempre protegida Y el Espíritu dice que lo que estás haciendo ahora va a cambiar mucho Y que estás lista para hacer ese cambio Voy a hablar contigo Estoy en tu vibración El Espíritu dice que has venido con un don especial para la sanación Pero que no lo has utilizado mucho Y el Espíritu quiere asegurarte No de ser miedo de ir adelante con los dones que tienes Y el Espíritu quiere animarte a que no tengas miedo Y a que utilices bastante tus poderes Veo la palabra gobierno sobre ti Y algunos documentación, formularios ¿Puedo hablar contigo, por favor? Veo un monje detrás tuya Veo la palabra filosofía Has sido muy estudiante Y ahora estás como en un periodo de reflexión Y el Espíritu dice Que tu madre está muy cerca de ti Tú a veces sientes que tenías que haber hecho más por ella Pero te dice que has sido el mejor hijo Y que está muy orgullosa Está hablando de un hermano Y dice que tu hermano está con ella Y habla de aviones Y que tú siempre has pensado cómo sería en el otro mundo El Espíritu te dice que tienes una vida terrenal muy larga Así que prepárate, Pais ¿Puedo hablar con usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay muchas almas Muchas almas Hay muchas almas a tu alrededor Y quieren que sepas que no estás sola Pero quiero hablar de tu marido Viene tan cerca Y te dice Y te dice No siempre fui el mejor Por favor perdóname Te amo con todo mi corazón Y él dice Y muchísimas gracias por haber sido tan cariñosa Tu mamá, papá, hermana, hermana, hermana Están todos alrededor Todos Tu hermana, tu padre Toda tu familia está a su alrededor Y también hay dos almas más de niños Que nacieron en el más allá También están contigo Hermanos y hermanas Aquellos del cielo Quieren que sepamos que no estamos solos Que tenemos una misión Y que también tenemos un derecho importante Para comprender la comunicación espiritual Y las señales Verán, en los días de la guerra Los pájaros entrarían por las ventanas Y eso es como sabía la gente Que alguien había muerto Si vemos el trabajo de Carl Jung Habla del hombre y sus símbolos Ojalá pudiera pasar más tiempo Pero estamos conectados corazón a corazón Y alma a alma Y también quiero invitaros a venir a estar unos meses conmigo O venir a agosto O venir a agosto a las conferencias Y si queréis saber más Aquí está Aurora Aquí está Aurora Que ha estado conmigo Y es una maravillosa Sanadora Utiliza el Zeta Healing Así que hay gente maravillosa aquí en esta comunidad Y por favor, daros cuenta No estamos solos Y que siempre habéis hecho lo mejor que habéis podido hacer Hoy sabéis cosas que ayer no sabíais Os doy las gracias a todos Os doy las gracias a los espíritus Un abrazo Gracias 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 Gracias